El tercer consejo que les doy es que no acepten ningún tipo de invitación de gente extraña en internet. Si alguien a través de las redes sociales lo invita a algo, una fiesta o que hace a su amigo, pero ustedes no lo conocen, no lo acepten. No conozcan gente por internet, que ustedes no confíen en ellos. Es muy importante si alguien les insiste, que les cuenten a sus padres que están teniendo algún tipo de gente que les insiste a través de internet de ir a fiestas o de hacer cosas. Entonces es muy importante que tengamos muchísimo cuidado en eso.